Va a venir el envío desde la izquierda, allí está, se eleva, cabecea la pelota, no le da del todo bien aunque le da muy buena dirección. La pelota pica y después de que Navarro Montoya había dudado, se mete en el fondo del arco. Y digo después de la duda de Navarro Montoya que ustedes no pudieron observar, pero que seguramente tendrá la oportunidad de hacerlo ahora, siguiendo atentamente los movimientos del arquero, que da dos o tres pasos hacia adelante como para salir, después retrocede, lo toma caminando, allí va Navarro Montoya, se queda, retrocede, cuando está retrocediendo, la pelota que pica, el arquero que desvía la pelota de un manotazo. Y atención, Rentera que tira desde la esquina, cabecea, Cabañas desviando la pelota y prolongando su recorrido para que ésta ingrese por el segundo palo del arquero, que allí nada tiene que hacer. Es bueno apreciar como Cabañas busca el anticipo ofensivo, sale de su marca, va a buscar la pelota, Cabañas desvía la pelota con su cabeza y pone el uno a uno marcador para estos momentos. Aquí va. Quedaron igualados entonces porque Cabañas tenía que marcar a Piro que hizo el gol, en esta circunstancia Piro tenía que marcar a Cabañas. Y se daba con este gol algo que se repitió curiosa y sorpresivamente en el desarrollo del partido. Boca cabeceaba en el área de gimnasia, gimnasia cabeceaba en el área de gol. Aquí va Rentera al rebote, a la torre le queda servida la pelota y con un toquecito corto pone el dos a uno. Había generado, había tenido, había creado Boca Jr. más oportunidades que gimnasia a lo largo de los primeros cuarenta y cinco minutos. Con este marcador de dos a uno, Boca se va a ir a los vestuarios a finalizar los primeros cuarenta y cinco minutos, justificando precisamente el resultado, a través de un mejor juego en lo colectivo y sobre todo, más allá del gol de la torre, que está marcando la ventaja, creando más situaciones de riesgo que las que pudo crear gimnasia de Gris. En el segundo tiempo el partido va a cambiar un poco, va a variar un poco su fisionomía, el gol de Junta. Una muy buena jugada de la torre que va hasta el fondo, el remate. Rentera que toca hacia atrás. Junta que le pega desde afuera y clava la pelota abajo, al lado del palo izquierdo de noche. Victoria, en definitiva, para Boca. El desahogo para Navarro Montoya. Y en este grito de Navarro Montoya puede multiplicarse también el grito de todos los boquenses que en esos momentos estaban realmente muy preocupados. Después de este, Boca y gimnasia, vamos a ver la victoria, la importante victoria de Bérez Arfi lograda en Rosario, el sábado por la noche, ayer por la noche. Y también la igualdad en Santa Fe, en Ciudión y Ferrocarril hoy. El arquero que sale a Chicar y achica bien. La torre que toca para Rentera, que no domina bien. Sin embargo, lo que hace bien es entregarle la pelota atrás al Junta, que le va a pegar con derecha y la va a clavar al lado del palo. 3 a 1 para Boca, que venía un poco alejado de las victorias. Derrota para Gimnasia, que venía muy emparentado con los triunfos. Se evoca que tendrá que visitar a Estudiantes de La Plata en la próxima fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!